Por que veré Teatro pronto Porque estás con los hijos Y porque estás con la novela Y porque viene otro proyecto Pero de pronto llegó esta historia Y bueno, me encantó Pues felicidades Porque ha de haber muchas famosas Que no las llaman ya Después de que tienen bebés, ¿no? No, hombre Y aparte Lo que sé de que Cada quien la chula Quedó con muy buen cuerpo Ya muchas lo quisiéramos, ¿verdad? Oye, y bueno Pues ahora Le preguntaron Que qué onda, ¿no? Que si le mueve el tapete Todo lo que se dice Luis Miguel Y que si está Que si no está Y checa lo que dice ella Sabes que toda la energía La tengo ahorita canalizada En la emoción En el estreno En Perfuma de Gardenia Y en Monterrey Que ya estrenamos Este viernes y sábado ¿Y Luis Miguel? Bien, gracias Te digo ¿Para qué pues Quieren tapar el sol con un ojo? ¿O cómo es el asunto? No sé de qué hablas No ¿Para qué quieren tapar el sol con un ojo? Ya, sí Perdónela No ha dormido, ¿eh? Creo que está sufriendo De estresorexia ¿Qué es eso tú? ¿Tú sabes qué es la estresorexia? Entérate a las 8 aquí en Éxitos 93.9